Quien canta de madrugada Canta ya por no llorar Yo canto de puro gusto Por el gusto de cantar Si por dicha nace el canto No es cuestión de confundir La tristeza de la copla Que no nace del sentir Cuando la gente no canta Y no nos deja cantar Me dan ganas de prestarles El corazón de un soresal Chacarera, chacarera, chacarera De mis flores Y mi bomboso mameño Recuerdo de Luis Vilón Canta el sapo, canta el grillo El collullo y el crespín Así cantaba un paisano Por los pagos de Mailín Canta el agua en las acequias Con su alegre burbujear Así cantan las chinitas Pa' dejarse enamorar Que el mal andan los amores Canta siempre sin cesar Que la prenda de bello y sola Pa'l martes del carnaval Chacarera, chacarera, chacarera Chacarera de mis flores Y mi bomboso mameño Recuerdo de Luis Vilón